Vamos a leer en este día el Evangelio según San Lucas en el capítulo 17 versículos 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente, no se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámparo brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy nos coloca frente a una pregunta fundamental, muy importante. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? El Evangelista Lucas, que estamos leyendo en estos días, es el único que nos expone dos discursos de Jesús sobre el final de los tiempos. Esto a diferencia de los Evangelios de Marcos y de Mateo. Marcos, por ejemplo, nos entrega un discurso extenso, kilométrico, de Jesús en el capítulo 13, Marcos 13, sobre el final de los tiempos. Lucas lo parte en dos y lo desarrolla más. Tan importante era para su comunidad la respuesta a esta pregunta. Y hoy comenzamos a leer el primer abordaje que en el Evangelio de Lucas se hace de este tema, leyendo primero el capítulo 17, versículos 20 al 37, pero hoy nos hemos detenido en el versículo 25. Luego, en las próximas semanas, leeremos la otra parte en el capítulo 21. Es importante partir del contexto. El judaísmo del tiempo de Jesús esperaba la restauración definitiva del poder real de Dios sobre la tierra. No solamente Israel, en su expectativa mesiánica, esperaba una restauración de una monarquía, una monarquía perdida, embolatada por las diversas dominaciones extranjeras, sino que veía incluso más allá. El día en que el reino de Dios se instauraría sobre toda la tierra, el dominio de Dios, el reconocimiento de Dios en el mundo entero. Pero cuando se miraba el día a día, la gente decía, pero no lo vemos. Lo que vemos en el mundo son otras cosas. Gente que gobierna, algunos lo hacen bien, otros mal. Notamos cosas que no nos gustan. Aquí hay cosas que no se parecen al querer de Dios. Y entonces el asunto, la venida de Dios, el reino de Dios sobre la tierra, el cuándo se prestaba para especulaciones. La gente discutía sobre todo el cuándo y el dónde debería ocurrir esta instauración del reino de Dios en la tierra. ¿Cómo aborda Jesús el tema? El evangelio de hoy dice que la iniciativa, en realidad, hacen hablar a Jesús los fariseos, quienes se acercan a plantearle la cuestión. Y Jesús responde primero directamente a ellos. La pregunta, ¿cuándo, dónde y cuándo viene el reino de Dios? Pero luego Jesús direcciona la cosa. Se ya no mira a los fariseos, sino a sus propios discípulos, para hacerles una preciosa catequesis sobre la venida del Hijo del Hombre. Veamos lo primero. ¿Cómo le responde Jesús a los fariseos a la pregunta sobre la venida del reino de Dios? Ante todo, notamos que Jesús no se cierra la pregunta, no la evade. Al contrario, la va a abordar de frente. Sin embargo, hace una modificación en la respuesta. Es importante eso. En la misma respuesta es un replanteamiento de la pregunta que le han hecho, haciendo un desplazamiento de acento. Observemos bien el texto. Primero, descarta que haya que buscar indicadores objetivos. Como quien dice, la pregunta que me están haciendo está mal hecha. Porque muestranos los señales, los signos, donde podamos registrar luego en el calendario y tener certezas absolutas de que ya esto se acabó. O terminó el tiempo malo y comenzó el tiempo de Dios. Primero, Jesús descarta que haya que buscar indicadores objetivos. Y luego, muestra que se tiene que buscar por otro lado. Muestra que Él tiene otra manera de entender el reino de Dios. En cuanto al descarte de los indicadores objetivos, notemos en el texto la ironía, la fina ironía de Jesús. Dice Él, El reino no viene de manera que pueda ser notado. Así dice el versículo 20. El reino no viene de manera que pueda ser notado. El término griego, la expresión griega es metaparateréseos, metaparateréseos, que suena casi como aparatosamente. De hecho, la traducción que leí decía así, no viene aparatosamente, contundentemente. Pero atención, el verbo paratereo en griego no significa exactamente eso. Significa vigilar. En su forma adverbial, literalmente, se puede traducir como con observación. No puede ser notado, o mejor, no se puede percibir con simple observación. El término, este término griego que dije ahora, la expresión metaparateréseos, era utilizado en el lenguaje de la gente de la época para indicar la visita de un médico a un paciente. ¿Con qué finalidad? Pues para hacer el diagnóstico. También lo utilizaban los astrólogos de la época para referirse a la observación de las estrellas mediante la cual ellos predecían el futuro. Y Jesús dice, nada de paratereses. En este evangelio, el narrador hace notar, a propósito de la expresión que acabo de subrayar, que los fariseos vigilaban o supervisaban a Jesús. Ellos sí que lo aplicaban. Observaban a Jesús, pero lo hacían mal. El parateresios, la observación, la hacían con intención, con mala intención. Incluso ni siquiera lo hacían de frente. Iban donde Jesús estaba, como espías, con la intención oculta y sutil de ponerlo bajo sospecha. En dos ocasiones vemos que ocurre en una sinagoga cuando el hombre de la mano seca y ellos miran desde, miran los toros desde la barrera y observan a ver qué va a hacer, listos para caerle encima y volverlo picadillo si a ver si viola la ley del sábado. Y lo mismo en el capítulo 14, cuando aquella historia de la mujer encolvada. Los fariseos no son capaces, ellos observan, pero no son capaces de percibir los signos de la presencia del reino, porque miran mal. Y entonces viene la enseñanza positiva, que es la segunda parte del Evangelio de hoy. Pero Jesús ya no le está respondiendo a los fariseos, sino está educando a los discípulos. Jesús quiere educar a cada uno de sus discípulos para saber escrutar, percibir y acoger la venida del reino de Dios. Y Jesús dice entonces, el reino está en medio de ustedes. Bueno, yo he traducido aquí en medio de ustedes. También se puede traducir dentro de ustedes. Pero no lo he traducido así para que no se entienda mal, porque no se trata solamente de interioridad. Jesús remite al hecho de que la presencia de Dios, el acontecer divino está en la persona y en el obrar de Él. En medio de ustedes significa, mírenme a mí. La expresión implica entonces, a propósito de lo que le acaba de responder en negativo a los fariseos, ayudándoles a plantear mejor la pregunta, que hay que captar la novedad de la presencia poderosa de Dios en la persona misma de Jesús. Este Jesús a quien los fariseos rechazan, a pesar de que está siendo signos de Dios. ¿Y cómo se capta esta novedad de la presencia poderosa de Dios en la persona de Jesús? No reclamando pruebas. Sino analizando cada uno su propia experiencia de Jesús. Pongo un ejemplo. En el capítulo 11, versículo 20, Jesús va en esta dirección, cuando evita discernirlo a Él. Le dice Jesús a los fariseos que lo critican porque expulsa demonios, entonces tiene un demonio. Oigan, observen bien, analicen bien, sean lógicos. Satanás no va a expulsar a Satanás. Un reino no se divide contra sí mismo, sino está acabado. Si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Analicen bien. Y esto es lo que ahora, en la educación de los discípulos, queda claro de lo que se trató de corregirle a los fariseos. Hay que observar, pero observar bien. No en expresiones aparatosas, no en acciones contundentes que uno diga objetivamente, aquí esto ya ocurrió. No. Se requiere otro discernimiento. Y el espíritu de observación de los fariseos ha fracasado hasta ahora para reconocer el reino de Dios en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque han estado obnubilados por sus prejuicios y no han logrado captar nada de lo divino que estaba aconteciendo ante sus narices. Y Jesús continúa su lección a los discípulos. Sigue adelante. Y ahora la enseñanza toma otra dirección. Los discípulos parecen vulnerables frente a las falsas pretensiones de cumplimiento. Es que los discípulos estaban expuestos a la misma ingenuidad de la gente. Llegaba una persona que en la plaza gritaba duro, se va a acabar el mundo mañana, todo el mundo, y la gente corría, se asustaba, hacían todas las cosas que estos predicadores populares decían. Y Jesús le dice a los discípulos, por favor, caballeros, no sean tontos, les dirán, mírenlo allí o mírenlo aquí. No vayan detrás de esas especulaciones. No les hagan caso. Esta frase es literal de Jesús. Versículo 23. Lucas 17, 23. No les hagan caso. Les dirán, ¿está aquí o está allá? Pero no vayan corriendo a ver. Pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. La enseñanza de Jesús es muy clara. Y hay gente tan ingenua, que cada vez que dicen, mira lo que apareció allí, todo el mundo corre. Mira lo que apareció por allá, todo el mundo corre. Jesús le dice entonces que contrario a lo que muchos predicadores de la época decían para asustar a la gente o para impresionarla, el Hijo del Hombre vendrá sin ningún signo premonitor claro. Y en estos versículos finales, Jesús dio la pista. ¿En dónde hay que poner la atención? Jesús vuelve sobre una enseñanza que ya ha venido repitiendo desde la mitad del Evangelio y que a los discípulos les ha costado entender. Se trata del anuncio de su pasión, muerte y resurrección. Antes tiene que padecer mucho el Hijo del Hombre y ser rechazado por los hombres de esta generación. Lo verán como el fulgor del cielo, sí, exaltado, pero antes lo contemplarán, humillado, rechazado, en una cruz. Es ahí donde tienen que poner la atención. No en especulaciones astrológicas ni fenómenos atmosféricos, en un acontecimiento real, histórico, la muerte y resurrección de Jesús, el misterio pascual. La cumbre de la historia de la salvación está en la cruz del Mesías. Todo el horizonte cósmico de la parucía confluye allí, en la singularidad del Hijo sufriente y crucificado por manos de los hombres y exaltado por la mano de Dios. Repito este versículo final, el versículo 25. Ahí es donde tenemos que preocuparnos, mirar, atender, observar, discernir. Antes es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho y sea rechazado por esta generación. Mis queridos amigos, la incapacidad de comprender la necesidad de la cruz, por eso he dicho, es necesario que debe, de y en griego, la incapacidad de comprender la necesidad de la cruz, hace que la mirada de uno se distraiga y busque a Dios y el Acontecer de Dios por otro lado, por el lado que no es. ¿Qué significa entonces? Esperar al Señor. Significa vivir en el tiempo, honrando con la vida del nombre de Dios, confiados en la promesa de que Él viene y viene continuamente, pero que Él ha venido y ha acontecido en este mundo, en medio de una circunstancia dolorosa, conflictiva, en la cruz, y que no podemos apartar la mirada tampoco de los conflictos de la historia, donde nosotros vemos también cómo la cruz sigue resucitando. ¿Cómo esperamos la venida del Señor? Atravesando la noche, la noche y las noches de la historia, con la mirada puesta en la luz del nuevo día. y esta actitud se llama esperanza. Atravesamos los días de nuestra historia, no con actitud de vencidos, derrotados, frustrados, ni desesperados, sino con esperanza. Y hay una sola razón para esperar. La esperanza, de hecho, no se fundamenta en las razones plausibles, sino que se fundamenta en una persona, la persona de Jesús, quien vino para hablarnos de salvación, aún en medio del desencadenamiento de las fuerzas hostiles negativas que lo llevaron hasta la cruz. Captar la presencia de Dios en medio de las contradicciones de la vida, en el conflicto de la cruz histórica de Jesús, de la cruz que fue resucitada, y también de las cruces que siguen ocurriendo hoy, cada uno sabe cómo, en la vida de cada persona, entendemos lo fundamental, cómo viene Dios. La vida se la gana precisamente cuando se la pierde, cuando como aquel que extendió los brazos en la cruz, no para odiar ni para vengar, sino para amar y perdonar, y allí brotó una fuente de vida y de luz para el mundo entero. Cuando nosotros abrazamos esto, ha comenzado, el mundo nuevo, el reino de Dios está entre nosotros. Y este signo permanece vigente y firme en medio de los signos que pasan en medio de la historia. Clavado en la cruz moriste por mí perdonado toda mi culpa resucitaste y así me rediviste frente al Padre. ¿Cómo no cantarte a ti mi Dios si tú eres el Hijo de Dios Jesús Jesús Os invito a ponerle mucho cuidado pero mucho cuidado en serio a este pasaje de Lucas 17 20 al 25 que hemos leído hoy. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Cuándo? ¿Cómo viene el reino de Dios? Analicémoslo bien repasemos la enseñanza. Les recuerdo que todas estas lecturas del Evangelio que estamos haciendo por las mañanas en directo desde Emisora Minuto de Dios ustedes la pueden recuperar volver a escuchar en el podcast de la Emisora. Bueno hoy es jueves sacerdotal y eucarístico un día muy especial para regalar unos minutos para un diálogo tranquilo sereno visto hoy al final sobre todo al final en la última línea del Evangelio encontramos eucarísticamente aquel que dijo yo soy este es mi cuerpo esta es mi sangre el que dijo yo soy el pan de vida él está en medio de nosotros en la Eucaristía busquémoslo adoremoslo encontrémonos con él y en este día en que oramos especialmente por las vocaciones sacerdotales y religiosas pidamos al Señor que envíe muchas y santas vocaciones para todas nuestras comunidades para nuestras diócesis y comunidades y congregaciones el Señor los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que tengan todos una provechosa y bendecida jornada Jesús 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 Jesús